Quisiera parar el tiempo y entender qué pasa aquí Yo pensaba que tú y yo teníamos algo que hicimos click Y entonces sin darme cuenta te entregué mi corazón Y sé que no me lo pediste pero es muy tarde y hace daño Y tal como un cigarro se quiere malo para mí Pero eres como la nicotina difícil de dejar Es un sentimiento extraño y no puedo evitar pensar ¿Qué sería si tú sintieses lo mismo que yo por ti? Y yo sigo aquí, no dejo de estar aquí Eres como la nicotina difícil de dejar Eres como la nicotina tan dañina para mí Pa' que me ilusionas, baby Yo daba todito por ti y te tuve paciencia La que tanto me pedías Y no, no fue suficiente Y no, tú no diste frente a lo que podíamos haber sido Tú y yo, tú y yo Y yo sigo aquí No dejo de estar aquí Eres como la nicotina difícil de dejar Eres como la nicotina tan dañina para mí Eres como la nicotina tan dañina para mí Oh, no, eres como la nicotina Eres como la nicotina Como la nicotina Oh, no, eres como la nicotina Como la nicotina Eres como la nicotina Eres como la nicotina Yves como la nicotina Y yo sigo aquí ¡Gracias!